Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Coleccionistas y amantes de los autos. Hoy vamos a ver este Lamborghini Centenario, que es de los más nuevos que han salido en AutoArt. Es una réplica exacta del Real. Completamente nuevo, nos acaba de llegar. Vamos a ver cómo viene la caja. Este es el color rojo metálico. Veamos el logo. Tiene sus hologramas. Cuenta con el holograma y número de serie. Vamos a proceder a destaparlo. Listo. Y aquí ya le quitamos la caja y vamos a ver qué hermoso es el auto. Aquí viene la tapa del motor, parece ser. Y veamos el auto. ¡Wow! Este es el auto. Lamborghini Centenario en color rojo metálico. Vean esta pintura. Muy, muy bien acabado. Interiores, fantásticamente bien diseñados. La fibra de carbono muy bien simulada. Y el motor está impresionante. Muy bonito. Vamos a ver la calidad de los rines. Extraordinarios también. Tiene su llave, obviamente, auto art. Y la tapa del cofre. Vamos a colocarla para ver cómo se ve. Sin tapa se ve increíble también. Recoloquemos la tapa. ¡Wow! Ahora sí se sacaron un 10, los de auto art. Todo viene perfectamente bien. Dice aquí Centenario. Cuenta con varios logos. Tiene dos en las puertas. Y uno más enfrente. Vamos a ver los cortes inferiores. No se nota muy bien. Bueno, no se ve como en vivo. Porque los cortes vienen muy bien hechos. Aquí ya se nota un poquito más. Vamos a ver la parte de atrás, que es de las más llamativas de este auto. Estos difusores. Estos difusores. Escapes y radiadores muy bien definidos. Pues, espero que lo estén disfrutando igual que yo. Esta calidad de réplicas, pues, no son muy comunes verlas. Y el tenerlas, pues, es muy bueno. Vamos a ver el volante. A ver si lo podemos ver desde aquí. Como vemos, tiene su logo. En medio también. En medio también. Increíble este color. En fotos no se alcanza a apreciar, pero así en vivo, pues, pueden verlo ustedes como es un... Es un color genial para este auto. Muy bien, pues, yo creo que hasta aquí va a quedar este video. También vamos a hacer una comparativa de un auto Lamborghini igual en marca MR Collection. En contra de este centenario que es autoart. Vamos a dejarlos con estas grandiosas tomas. En contra de este centenario que es un auto. ¡Vamos a dejar de estar con estas grandiosas tomas. ¡Vamos a dejar de estar con esta grandiosas tomas! Si les gustó este video, denle like, suscríbanse a mi canal, ya que traeré muchos más modelos para que ustedes los conozcan y los puedan apreciar como yo. Bueno, me despido. Hasta luego.